Continuamos con la jarada Seguimos con los grandes éxitos musicales Continua, sobrava, bravo Flor Tomaina Y tu amiga Clara un beso Eso, eso Cervecita, heladita estoy tomando En la esquina y en la cantina me emborracho Recordando los momentos más amargos que pasaron La cusqueña y la rubia es lo mismo La cusqueña y la rubia es lo mismo Cervecita, licor amargo Ayuda a olvidar mis penas Y con mucho cariño para ti, Agustino y Julia Y nos vamos a irnos Gozando y bailando Y tomando la rica chelita Helada O sin helar Salud, 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 salud Cervecita, heladita es mi compañera En cantina, en cantina, en cantina En cantinas, en locales me acompaña Recordando los momentos más amargos que he pasado Un helada Una helada, otra helada para mí Una cervecita Una cervecita Goza, goza, goza Mueve la cadera, mamita Mueve la cadera, mamita Sí, sí, sí Arriba la cerveza Sí, sí, sí Arriba la botella Sí, sí, sí Arriba los asientos Sí, sí, sí Arriba los asientos Sí, sí, sí Arriba los asientos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Raulito Escudero! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Santo y volteao! ¡Ay! ¡Qué rico papi! ¡Qué rico papi!